Doy cuenta con dos proyectos de resolución relativos a un procedimiento sancionador y un juicio ciudadano presentados por una diputada al denunciar violencia política de género en su contra. En el expediente TEA-PES-098-2021, la denunciante señala que durante una reunión en donde participaban diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se trataban diversos temas. En determinado momento, se refirieron a un asunto relacionado con personal del órgano superior de fiscalización, momento en el cual la denunciante, al querer hacer uso de la voz, fue interrumpida por el denunciado, con voz alta y al tiempo que daba un golpe a la mesa con su mano, por lo que considera que dicha acción pretendía limitar su participación, callar su voz y, por tanto, ejercer violencia en su contra. En su defensa, el denunciado, de manera reiterada, señala que la víctima en diversos momentos fue grosera y respetuosa y que incluso interrumpió en diversas ocasiones. Al respecto, este tribunal considera que, independientemente de la veracidad de las declaraciones del denunciado, no puede ser considerado como prueba o argumento para revertir la acusación, pues se incurriría en el absurdo de pensar que los actos de violencia política en contra de la mujer caben cuando son reacciones o consecuencias a una provocación de una mujer. Así, no es válido justificar su actuación por considerar que, en un primer momento, la víctima interrumpió la participación de un tercero. Entonces, en el proyecto se concluye que el acto de azotar la mesa con la mano y provocar un silencio en lo general, desembocado por o como conclusión de una inconformidad que la víctima refiere en contra del denunciado, es una manifestación violenta que trascendió y provocó efectos nocivos a la víctima en su derecho político electoral en cuanto a exponer libremente sus puntos de vista, ya que fue callada de manera violenta. Por tanto, se propone tener por acreditada la infracción relativa a violencia política de género en contra de la víctima. En consecuencia, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-98-2021 se resuelve. Primero, se acredita la violencia política en contra de la mujer por razón de género cometida por el denunciado. Segundo, se impone una multa consistente en 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 4.811 pesos, además de las medidas de reparación integral previstas en esta sentencia. Tercero, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados en los procesos, en los procedimientos especiales sancionadores. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada.